Bueno señores, esto está perro señores, Marito dice que llevame un de orbelina que quiero ir a verla, bueno se va a molestar linda Marito Ay, es que tiene nueva novia va, pero la deja por, por, la deja por esta güerra, esta chamaca como la mira Entonces con quien se te vas a casar, con ella o conmigo Yo la miro así postilla a ella, no, ya me desprecio ella Como su hija la mira, como la mira, no pues hablemos de ella, que es bonita o no es bonita Me gusta porque me gusta porque hasta si postilla le digo una, la otra grandota eh, pero usted que me aconseja No, ahí yo no le puedo aconsejar a hijo los sentimientos suyos, yo le puedo decir agarre, agarre aquí, agarre allá, pero usted, el que tiene que sentirse bien Usted que me aconseja, esta chamaca como la mira usted, quiero que me le diga algo para la chamaca, como la mira la chamaca Le miro bonita, vaya que le dice que usted le diga que con cual lado se queda, no, no le puedo decir ahí yo, ahí yo no lo puedo aconsejar Marito No, no me puede decir, porque tal yo le digo no se quede con ella, o que tal yo le digo quede con ella, al final no le vaya bien o le vaya mal Usted que tiene que saber, a quien mira más cueritos, mire el que da la viendo de pija cabera, mire Si mira bonita, si mira bonita, si mira bonita, esta si postilla me gusta, ya no se pegue en la fridera Marito Ya no se pegue en la fridera Marito, ya no se pegue en la fridera, no, esta si postilla me gusta ¿Dale un abrazo Marito? Ya hay un abrazo Un besito en la mejilla Ahí esta ella Marito Casi me da un beso en la boca Marito El bigote a la esquina El bigote me dijo en la boca, era que me iba a dar Marito Que no mira Marito verdad Un besito de amor le iba a dar Un besito de amor, venga 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 Ey no tiene miedo que la chuchu venga a buscar a esta birra y la quiera golpear despues Que porca Ni conoce donde vive No conoce donde vive Pero como la gente aqui es chismosa Marito La gente es chismosa, la gente le va a decir Marito Ella vive Pero para que se meta ahi Ya no la quiero yo Ah? Por que? Yo no la quiero yo Por que? Yo te he separado sobre los meses que le he dejado Ah ya no quiere Marito Marito dale un abrazo por la espalda Pero no la va a besar, un abrazo por la espalda Ay Dios va Por la espalda asi como el Titanic Asi como No asi Atras de ustedes Osea abracela por la espalda como el Titanic Como el Titanic Asi es Asi como el Titanic Oh ya estuvo Ya estuvo Ey hoy si le va a dar diarrea Ay me caigo Ey hoy si le va a dar diarrea negra Hoy si le va a dar diarrea negra Todos los tipos que miran son Lo estan mirando va Otra pareja nueva va Mira Cristian yo si consigo y vos no digale Dígale Dígale Mira Cristian yo si consigo y vos no Porque tu pareces aquella No y Cristian anduvo detrás de tu huesito También Si pero no pudo Porque de buenas a primeras Quería que fuera con el La mujer no se enamora Así va Marito No si no Bueno El viento se la va a echar a lomo No se puede ¿Verdad que es poco a poco? Hay que dejar que la hembra piense Reflexione en la hembra Y piense también Si usted se le lanza y ya quiere llevársela Esta malva Marito No porque no es fruta No es naranja Solo corta la abuela Tengo que dejarla Tengo que dejarla que se tome su tiempo ella Que lo que le hice Y piense Que lo que le hice Y piense Que lo que le hice Y piense Y piense Y piense Y piense Esta cipota Con usted Es buena pareja Los dos youtuberos Si Esta buena Esta buena Esta buena Si Y es que es manzana Porque ella que esta buena Y es que ella la probó Porque esta cipotilla Me gusta Por chamaca Le gusta la carnita fresca Es que así son todos los viejos Los señores ya de 35 años Así son Que les gusta la carne fresca Les gusta a las hembras Que estén Que estén ya así Una persona de experiencia Mejor un guirro Una persona de experiencia Mejor Que una hembras Un guirro Si busca un guirro El guirro no lo va a mantener Pero que le promete usted a Orbelina Marita No le es tanto Marita disculpe la pregunta usted Que le promete a Orbelina Se le fiel A Orbelina Y que le promete usted a ella Yo le prometo Yo le prometo ser fiel solo a ella Ajá Que más No le mande las patas con nadie Y que le gusta de ella Me gusta el cívico Y me gusta el cuerpecito Porque esta pichoncita Esta pichoncita Solo tiene 20 años 20 años tiene ¿Cuantos años tiene Orbelina? 24 Vamos a ver 24 años 24 años Esta cipota malito Todavía en caja malito Le falta un año de crecimiento todavía Ah De 25 años deja de crecer uno ¿Quién dice eso? Ya no crezco yo usted Mi abuelita Me contaba a mi De 95 años Tengo que ponerme estos sacones Para alcanzarlos más bien Es bajita Es bajita ¿A quién se parece? ¿A Maco? ¿Al suegro Maco? ¿O a la suegra Mauda? A la mamá se parecen A Mauda Igualita a la mamá ¿Y vos cómo miras a Marito? Se mira bien cambiado Con María se pone así ¿Ves? ¿Por qué será que anda detrás de María? ¿Vos que lo analizas? ¿Por qué crees que este hombre anda con un montón de pericales? De seguro le hizo algo Lo encontré por el trompezón Lo tiene amarrado esa señora Le ha hecho brujería de seguro Le ha hecho alguna brujería de seguro No puede leer Ah bueno le dio agua de calzón Entonces de seguro se quita el calzón sucio Y le ha dado la toma a usted Y usted se la ha tomado Sin que se de cuenta Yo que estaba entregado a ella Bueno entonces le dio agua de calzón Si porque nadie se explica Cómo usted puede andar con un montón de pericales O un montón de sacos Yo porque me da lástima Entonces mande lo curar Con un curandero a él Me da lástima ¿Será que está pegado Marito? Me daba lástima toda hora Está pegado Él dijo así Pero él siente amor por ella No me digas que no Ah que todavía No porque no la ande buscando a ella Ah ahorita no la ande buscando Porque está con Yelvin Pero mientras Se engorde Se le desafia Yelvin Usted se va de vuelta a buscar a Marito Como los caballitos van a andar Miren Me voy a acompañar con otra Y otra me voy a acompañar Miren esta muchacha a usted le conviene Tiene casa Tiene solares Próximamente tendrá su carro Que más quiere Está preparada Tiene moto Tiene motillo Que jolo Lleva a los animales Ahí va Ay hombre Va para la gasolinera Echale gasolina Marito pero no tienes miedo Que le reclamen por Orbelina Tiene unas enamoradas Hay un mentado Brizuela Un mentado Dilber Jodido bien que lo miran No dije que no tiene clavo Fue con nadie Pregúntele No Que no tengo nada Ellos son amigos 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 suyos Si Si ¿Estás segura que no me agarra ante el pescueso? No No tiene nada Pero Pero usted Quiere hacerse de marido O solo novio No hay que hacerse de marido Ya es tiempo Oiga Quiere hacerse de un marido Si 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 quiere hacerse de hombre Si estoy de acuerdo Yo le platico Ajá Si quiere hacerse de hombre Y usted podrá sacar esa tarea adelante con esta muchacha ¿Cree usted que todavía la deshoja? Yo Si ¿Cree que va a criar a un niño? Si Yo la destrabo todavía ¿Cómo? Todavía la destrabo ¿Cómo así destrabo? Pregúntale Hay viejito que la saca a una perra a cagar ¿Y usted si la saca? Va Yo no le tengo miedo a las obligaciones ¿No le tiene miedo? Es que así tiene que ser No le tengo miedo a las obligaciones El hombre El hombre tiene que ser decidido Tiene que ser de valor Y sentirse capaz de huevo ¿Cómo? Decidido Que no se haya en valor Que no se haya en valor Esto es que no se haga de una mujer ¿A ella qué le gusta? Aparte de que es hipotía ¿Qué más le gusta? Como usted dice Le gusta el cívico Le gusta ¿Qué le gusta de ella? Miren, mírenmela bien Mirenmela bien ¿Qué le gusta? Le gusta el cívico El cuerpecito Se mira pichudita Ya tiene la edad de que se case Parece de 15 Sí, parece de 15 años Es una hipotía Una hipotía Una hipotía ¿Y esta hipota no tiene vicio? No tiene vicio No bebe No baila No sale a loquear Sí, hay guirras que fuman Y toman cerveja No, esta guirra no Ah, pues no Ay, esta guirra tiene algo Que esta guirra el dinero No sabe invertir también Lo cuida No es tonta Lo cuida Es inteligente Si usted le da 100 pesos Esta guirra Se lo duplica No se lo gasta En Coca-Cola Como hacen otras Coca-Cola Pexi Pexi Hay que pensar bien En las cosas Primero Usted me ha contado Que quiere hacerse de hombre Pero ahorita Que me está diciendo Sí Ya lo pensó Pues quiere quedar conmigo Marito Marito, pero esta muchacha Tiene tres hijos ¿Cómo va a hacer con los tres varones? Tres hijos Ah, bien solo Hay que dejarlo entonces Conmigo adentro ya Marito Tiene tres hijos Tiene a Calé Al gordito A este A Dilbert Y a Brizuela Son cuatro Brizuela, Dilbert Y al gordito y Cadén Y a los cuatro A los cuatro Y uno tiene que mantener Y uno ya Son bigotudos ¿Vigo todos & ya? Si hay como usted ya que tiene ella ¿Qué le parece? No paraés que es elegir hijo mayor que tiene Si tengo Lo tiene Tiene uno como usted Grandote si Ah bzw, inanita Ah Ah pues inanita Inanita usted Nem et знакомis Yo siempre la quisiera. Se va a poner celosa, linda, porque usted estaba de tocar a más orbelina. ¿Qué es linda? Sí. Recuerde que todavía tiene que ir a terminar con ella para que venga a aclararse la orbelina, porque no puede andar con dos mujeres. Con cinco puede andar, mamá. Pero ya para hacer estas cosas yo tengo que pararme con una, que voy a dejarlo con una. ¿Verdad? No, porque no puede quererla a todas. Porque sé que no puede darle palabra a todas. Ahorita que si yo me voy, si yo me voy, me voy con la cabeza apagada, pues. No voy pensando en ninguna de las tos. Dígale algo bonito, orbelina. Porque está platicando con las tos. Dígale algo bonito, orbelina. Un piropo, dígale. Un piropo, no, porque no he aprendido. Dígale algo, usted es hermosa. Escucha, Marito, saquese una de las casas. Dígale, usted es como un mango. Quiero chuparte como un mango. Dígale, como es el Cristian. Quiero hacer un banquito para sentarme en usted. Dígale algo ahí. Es preciosa y bonita. ¿Cómo? Es bonita y preciosa. Es hermosa también. Mire, ya está sudando de la quijadita. Es que soy celosa, yo. ¿Usted? Sí. Es celosa. Es celosa igual a la mamá. ¿A quién? Es celosa igual a la mamá. Ah, como habla. Yo he escuchado que es celosa, Marito. ¿He escuchado? Pele a Maco. ¿Ah? Pele a Maco. Ah, pues celosa. ¿Usted como el gato es celoso? Sí, yo lo peleo a usted. Yo lo voy a pelear a usted, perdón. Ajá. Ahí está, ¿eh? Entonces, por ahí, van las cosas. Sí. ¿Cómo le ha parecido esta visita a esta muchacha? Está bueno. Está buena esta visita. Quedó admirado en la casita que tiene esta hipota. Sí, tiene buena casita. ¿Inteligente esta guirra, va? Es inteligente. Es inteligente. Aunque veas, también se le mete la chimiltruja, pero es inteligente, va. Es inteligente, sí. Bueno, Marito, dele un abrazo. Ahí, un beso en la mejilla y nos vamos. Díale a la gente que usted viene a visitar a Orbelina. Otra vez, otra vez. Quiero avisarle un abrazo. ¡Ay! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Uy, Dios mío, Marito! ¡Ay, ay, ay! Ya se fue enamorado, ya. ¿Quedó flechado, Marito? ¿Quedó flechado? No. Orbelina, ¿qué le vas a ir a Marito, vos, Orbelina? ¿Ah? ¿Qué le vas a ir a Marito? Quedo enamorado, Marito. ¿Cómo? Ah? No llega a esa onda, ¿no? Quedo enamorado. Sí. Por eso le va a dar videos a ella, ¿va? ¿Ah? Le va a dar videos a ella, por eso, ¿va? Es inteligente. Sí, es inteligente. ¡Nos vamos, añores! Esta historia continuará. Mauda se quedará con Marito, o Orbelina, o linda. Eso nos veremos en el próximo episodio. Ahí está, ¿ve? ¡Gracias! ¡Gracias!